Hola a todos desde el Artimó y Zarpando... ...desde el Polo Olimpíc de Barcelona... ...a bordo de este barco nosotros es donde realizamos... ...nuestro amigo Miguel, Marse y yo personalmente... ...las prácticas de más duración... ...que están programadas en los cursos... ...de patrón de embarcaciones de recreo para islas... ...patrón de yate y capitán de yate... ...váis a pasar en algunos casos 48 horas a bordo... ...y podréis compartir experiencias y momentos... ...con otros compañeros que realmente vale la pena... ...que vengáis y disfrutéis de ellas. Aquí en el Polo Olimpíc, en la base de estas dos torres... ...se encuentra la sede de nuestra escuela oficial... ...y es en ella en la que vamos a organizar... ...y vamos a preparar todas esas salidas... ...a las cuales estáis invitados... ...como todos sabéis, el Polo Olimpíc de Barcelona... ...es un centro neurálgico importante... ...para el desarrollo y la realización de actividades náuticas... ...como las que en nuestra escuela organizamos. Como todos sabéis, las prácticas de embarcaciones de recreo... ...se pueden realizar en régimen de travesía... ...y durante un periodo de 48 horas... ...para tener las máximas atribuciones en esta titulación... ...con lo cual podríais llegar hasta llevar barcos de 24 metros... ...y practicar travesías entre la Península Ibérica... ...y las Islas Baleares. Dado que implican esta cantidad de horas a bordo... ...utilizamos la embarcación de mayor porte... ...que tenemos en nuestra flota... ...que es esta que os hemos presentado... ...y recibe el nombre de Ártimo. Hola de nuevo, para comentaros... ...que si preferís hacer las prácticas... ...de patrón de embarcaciones de recreo... ...con atribuciones máximas a Islas... ...en dos fases, también lo podéis hacer... ...haciendo 24 horas de navegación... ...en régimen de travesía... ...y haciendo las prácticas voluntarias de vela... ...que son un fin de semana y constan de 16 horas. El criterio de evaluación de las prácticas es muy sencillo... ...en primer lugar, la puntualidad y la asistencia a las mismas... ...en segundo lugar, la aceptación por parte del alumno... ...de las normas, básicamente normas de seguridad... ...que impone la escuela... ...y en tercer lugar, la participación activa... ...por parte de los diferentes elementos integrantes... ...de la tripulación. Yo siempre digo que el barco lo hace la gente... ...y a bordo del Artimó... ...con otros tripulantes podéis vivir y convivir... ...compartir experiencias y a veces se forjan... ...incluso amistades duraderas... ...entre otras cosas, tenemos un blog en la escuela... ...en la que podéis narrar... ...y describir vuestras experiencias a bordo del mismo... ...como son frecuentemente el avistamiento de cetáceos... ...y otras experiencias que podréis compartir... ...y sin duda disfrutar de ellas al máximo. Las prácticas de PER con atribuciones a islas... ...constan de 24 horas como os he comentado... ...y hacemos normalmente navegación de cabotaje... ...llegamos a un punto de la Costa Brava... ...y desembarcamos con una embarcación auxiliar... ...que vosotros mismos armáis y equipáis... ...mientras que las prácticas de patrón de yate... ...o la habilitación de PER a islas con vela... ...son de 48 horas... ...y tenemos tiempo suficiente... ...para hacer una travesía a algún destino... ...que vosotros mismos podéis escoger... ...tanto de Menorca como de Mallorca. Las prácticas de vela constan de 16 horas... ...y se hacen en un fin de semana... ...y en ellas aprenderéis básicamente... ...a izar, cargar, descargar a parejo... ...a virar el barco de bordo... ...y en definitiva a usar y a realizar... ...todas aquellas maniobras básicas... ...para que tengáis autonomía suficiente... ...en el manejo de una embarcación de este tipo. Las prácticas de 48 horas... ...las hacemos en régimen de travesía... ...eso quiere decir que el barco... ...durante un día natural solamente puede estar parado... ...durante 6 horas... ...lo cual implica que nos tengamos que adaptar... ...a cualquier condición de navegabilidad... ...hoy mismo el día está nublado y la mar está llana... ...pero nos podemos encontrar con un día muy iluminado... ...muy soleado, muy ventoso y con mar dura. Y aquí estamos, al principio del moy de Mistral... ...donde descansa toda nuestra flota atracada... ...y a vuestra disposición... ...para que podáis realizar... ...todas las prácticas en cada una de sus versiones... ...y podréis descubrir vuestra pericia marinera... ...y adquirir el conocimiento teórico y práctico... ...para poder planificar vuestra travesía con total seguridad. Since the world is ruined... ...sextra for the material... ...sextra for the audience... ...?'